El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, cobra fácil, cobra seguro. Angelo Castellano, en tercera base, a Everson Arteaga, el campo corto, y René Pinto, el receptor, los nueve al ataque de Magallanes, que acompañan al derecho Cristo Perogano. Así está Cardenales al campo. En los jardines de izquierda a derecha, Pedro Castellanos, Gorkis Hernández y Juan Teixeira. El infil con Yermain Palacios en tercera, Juniel Crecuto en el campo corto, Jackson Flores en segunda y Rangel Ravelo en la inicial. La batería de Cardenales con Johan Quevedo, el receptor, y Kibius Samson, el lanzador. Con el navegante Cardenales. Bate elevado a la parte izquierda del campo, rápidamente Castellanos, en lo más profundo, atrapa la bola para el primer out. Bate batazo a la parte derecha del campo, lo que le dice el right fielder, llega cómodo, y atrapa la bola de Xeira, este buen jardinero, para el último out. Se acabó el primero del equipo, navegantes del Magallanes. Así alinea esta noche Cardenales del ARA con Gorkis Hernández en el jardín central, Yermain Palacios en tercera base, Rangel Ravelo en la inicial, Pedro Castellanos cuarto y jardinero izquierdo, Juniel Crecuto en el campo corto, Hendrik Clementina el designado, Juan Teixeira en la derecha, Johan Quevedo el receptor y octavo bate, y Jackson Flores en segunda base. El Magallanes al campo en los jardines de izquierda a derecha, Albert Martínez, Miguel Aparicio, Peter O'Brien en el infield, Angelo Castellano en tercera, Everson Arteaga en el campo corto, José Peraza en segunda, Renato Núñez en la inicial. La batería de los navegantes, René Pinto al receptor, y Christopher Ogando en el montículo del Antonio Herrera Gutiérrez. Solamente exporta campo cortos, receptores, también árbitros de calidad. Muy cómoda la jugada para Peraza con la clase de siempre, combina Renato Núñez para le quitar a Gorky Fernández. Viene Germain Palacio, vamos a hablar un poquito de la gente, Germain Alfonso. Eka Empire Keyway, patrocinante oficial de la LBBP, la moto que mueve a Venezuela. Llega para ser el último auto, Brian, 1, 2, 3, primero de Cardenales. Pepsi, presenta la pizzerra del juego Pepsi, atrévete a más, 0 a 0. La inicia. Bueno para doble play, aquí hay un out, del tiro a la primera, doble play la jugada. Para los bateadores derechos. Muy elevado este batazo a la parte derecha, localiza, maniobra y atrapa. Guatex se irá para el último out, se fue el segundo del equipo navegante. Ya está firmado y está llegando a Venezuela, Kate Gota. Batazo pegado a la raya por tercera, la bola pasa a buena al left. Aquí está Martínez al corte y toma la inicial. Bien que el cuto, buena noche, va a quincemento. Está ahora por arriba del hop. Va este batazo bien conectado a lo profundo del central, la lleva el jardinero. ¡La bola! Lleva etiqueta de Hong Kong. ¡La bola! ¡Sí! Vuelta al cuadro para Hendrik Clementina. Se trae en el camino a Juniel Querecuto, Pizzel Home. Y son dos para el equipo cardenales. El mandato del picheo aquí, pero que la juventud contribuye. Se acabó el segundo del equipo cardenales. Pizzel Ara, conocedora. Batazo por tercera, para muy bien la pelota Palacios. Complementa Ravelo, se produce el primer out. Va este batazo a terrenos del centro, profundiza cómodamente Gorky con la clase de siempre y pone el toque final. Último a... ...de béisbol de verdad. Batazo por segunda, quieta peraza, combinando con... ...Núñez para el primer out. Digo, yo, siendo un hombre que... ...vamos a ver esta conexión a terrenos del Center Rye. O'Brien pone el segundo out. El licenciado Luis Felipe está en la jugada. Repítemelo ahí. Venezuelan Umpire Camp. Aquí tenemos a Beraza, el tiro a la primera. Último, repítelo ahí, va, además suena demasiado bien. ¿Cómo es que tú lo dices? Claro, Venezuela Umpire Camp. Ahí lo tienen, eso es por Instagram. Gracias, Miguel, un fuerte abrazo, hermano. Pepsi, atrévete más, presenta la pizarra del juego. Está ganando cardenales dos. Carreras por cero. Ahí está, el tercer try fuera de combate, Barnum. Saben comunicarse, saben escuchar. Cuando se ha estado elevado a territorio de castellanos. Quien tiene la bola para el último out, se acabó el cuarto de Navegantes. Un personaje llamado Mike Romano. Va esta conexión a la parte izquierda del campo, muy fácil. Va a llegar para hacer el primer out, Albert Martínez. Averaje de Maltín Polar, energía natural y full sabor. Levanta a la grama corta del center right, va el camarero. Y la tiene. La zapada en el segundo out, que puede estar cerca, pero muy cerca de la ciencia. Sale el corredor, Picheo bola. Va la jugada en segunda, se barre. Out en segunda. Bola viste, Alfonsito. Bueno, castellanos tuvo una alta tasa de bases robadas y de éxito en la zafra anterior. Pero aquí gran tiro de René Pinto. Bate batazo a terreno del center. Reza, la busca rápidamente central. Hernández sigue, mete el guante. Y capturó la bola. Gana Cardenales 2. Carrera por cero. Algo cerca por la derecha, O'Brien. Fuera de combate está Clementina. Tío del jardinero central del terreno, del espacio. ¿De cuándo salir? Va la jugada en primera. Tremendo helado. Que pone punto final al equipo Cardenales. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Pepsi, atrévete más. Vean que lance. Gana Cardenales 2. Carrera por cero. Pelar. Del circuito Cardenales. Ahí está el tercer strike. Fuera de combate. Y atrévete a más. Bien colocado está Gorkis. Center field. Fácil el que juega Gorkis Hernández. A Renato Núñez totalmente cargado hacia la parte izquierda. Va el debatazo complicado. Va el camarero, dice yo. Mete el guante. Y capturó la bola. Pica la bola. Eso le va a contar una carrera al Cardenales. Cerca de la raya. Buena. Pica la bola. Ahí va contra las tablas. Allá la juega Castellano. Va para el segundo del corredor. Y llega la intermedia cómodamente. Que la juega verá Martínez. Y que llega a ser un desparacio. Va esta conexión a la parte izquierda del campo. Le pone velocidad. Martínez llega. Pica la bola. La nota cómodamente en carrera. Va el tiro sobre segunda. Se va requiesto en segunda. Rangel Ravelo en la línea. Le dio el hit del ganador. Y se pone en la seta navideña del Banco de Venezuela. Lento el rolling. Ataque el primera base. Combina con el pitcher. Al paso. Lo puso out Acevedo. Rangel Ravelo se mueve a tercera. Y viene Juniel Querecuto. Va el debatazo a la parte derecha del campo. Va Jardinero. Se lanza. Y capturó la bola. Anota cómodamente de tercera a Ravelo. Pero la que ha hecho aquí O'Brien. Tremenda. Se viene. La pidió Magallanes. Pero al llamado de no hay nada. Se quedaron tranquilos. Así concluye el índice. Y para el equipo cardenal de Lara. Que suma una más. Pasión por el deporte con Pan. La consentida de Venezuela. Llega cómodamente Flores en segunda. Combina con Rangel. Ocurre muy rápido. Tenemos la ventaja de con las repeticiones. Dar exactamente con la verdad. Muy fácil. Llega Texeira. Último out. Séptimo de Magallanes. La pizarra Pepsi atrévete más. La domina cardenal es cuatro carreras por cero. Se mueve el campo corto. Llega en buena forma. Arteaga. Tiro a la primera. Rapidísimo. Para combinar con Núñez. Y liquidar a Texeira. Bateará a Quevedo. Levanta esta. Terrenos del center left. Muy cómodo. Va y atrapa. Aparicio último out. Séptimo del equipo cardenal. O con Azuate. Va esta conexión potente al central. Ya localiza Gorky. Vean esta. Vale la pena pagar esa entrada. Uno, dos y tres. El octavo de Magallanes. Da este batazo a terrenos del centro. La bola pica de Egipto. Mala primera base. Gorky y Fernández con este indiscutible. Sale Gorky. Va este batazo a la parte izquierda del campo. La bola pica de Egipto. Entra rápidamente al corte Martínez. Para en segundo Hernández. Y Palacio se está en la inicial. Se lanza cardenales en el octavo. De Desma en el centro del diamante. Va esta conexión a terrenos del center left. Ya localiza y atrapa la bola. Aparicio pisa y corre para tercera. Se barre. Y esto en tercera. Apaga esta conexión a la parte derecha del campo. Se monta Gorky. Llega O'Brien. Arranca Gorky para la goma. Buscando la quinta de Cardenales. Y anotó en carrera. Abaricando. Abaricando. Ahí está el tercer strike ponchado Clementina. Se acabó la entrada. Viene el noveno del equipo Magallanes. Aparece O'Brien. El lanzamiento. Va este batazo. Que localiza el tercer avance. Palacio. Se acabó el juego. Ganaron los Cardenales del Ara. Embaricimiento a los navegantes del Magallanes. Pizarra final de Pepsi. Pepsi, Pepsi. Atrévete a más victoria. Para el equipo Cardenales. Ahí está un cardenal en el agua. Ahora disfrutando ahí del triunfo. Y saludando a su gente por Benevisión. Aquí tenemos el line score. Gana Samson. Derrota para ahogando. Salvado o jugador más valioso, Samson. Seis innings. Tres hits. Cinco ponches. Dos en el segundo. Dos en el sexto. Abrocharon en el octavo. Blanqueo a Magallanes. Con nueve hits. Gana Cardenales. Cinco carreras por cero. Este es tu papá. Y... El resumen del juego fue presentado por... Facilito Ver. Cobra fácil. Cobra seguro.